Tras la aprobación en particular, como decíamos, del proyecto de retiro del 10% de las AFP, la iniciativa pasa ahora al Senado. ¿Cómo sigue entonces el texto de este proyecto? ¿Qué es lo que viene para la iniciativa? Roberto San nos explica con peras y manzanas. Qué gusto tenerte acá. Buenas noches. Buenas noches, Soledad. Sí, pues hay muchas preguntas que todavía están en el ambiente luego de la jornada histórica que vivimos hoy en la Cámara de Diputados. Preguntas como, por ejemplo, ¿cuándo podría estar esto disponible ya que uno pueda pedir a la AFP el dinero si esto prospera? Por supuesto, todavía queda mucho camino por recorrer en el Congreso. Pero vamos a ir de inmediato con los puntos centrales del proyecto. ¿Cómo ha quedado este proyecto? ¿Cómo avanza al Senado? Aquí lo estamos viendo entonces, Soledad, para explicarlo con peras y manzanas. Recordando entonces que esto es lo que permite a la gente sacar en general el 10% de sus ahorros previsionales, pero con un piso y un techo. Y esto es tremendamente importante aclararlo, Soledad, porque hay mucha gente que no lo entiende. Esto es un mínimo de un millón de pesos y un máximo de 4,3 millones de pesos. Tiene una banda. No es una cifra que esté abordada globalmente. Hay una pregunta que nos han hecho. ¿Qué pasa si yo tengo de mi 10% un ahorro que sea inferior a ese millón? Menos de un millón. Menos de un millón. ¿Puedo sacarlo todo? Puede sacar esa persona el millón. Si una persona, por ejemplo, tiene un fondo de 7 millones, le correspondería el 10%, 700 mil pesos, pero sacaría un millón de pesos. Eso es lo que tenemos anotado acá. Y ese pago sería en dos cuotas. Ojo, que a raíz de esto, y esto va a ser polémico, y yo creo que se va a ver en el Senado, 3 millones de personas sacarían el 100% de sus ahorros porque son 3 millones que tienen un millón de pesos ahorrados. Vamos con otros puntos centrales con los cuales tiene este proyecto. ¿Cómo va pasando al Senado? Para que la gente lo entienda, las dinámicas que tiene este proyecto. Aquí lo estamos viendo, entonces. Esto es un retiro a todo evento. Lo puede sacar una persona muy complicada, que esté con el agua hasta el cuello de soledad, pero lo puede también sacar una persona que esté con sus sueldos normales, con ahorros abultados. Por lo tanto, eso también va a ser bien polémico y complicado. Esto, ojo, una pregunta que nos han hecho mucho. No contempla jubilados. Los jubilados no están considerados en este proyecto del 10%. Una pregunta que también nos habían hecho. Y aquí otro elemento importante. Hoy se rechazó en la Cámara la segunda parte del proyecto, que es el Fondo Solidario. Por lo tanto, no se sabe si se va a devolver el dinero que se ha retirado. Ese es otro elemento importante. Veamos ahora qué es lo que viene para este proyecto de retiro del 10% de los ahorros previsionales. Aquí está. Bueno, este viernes el Congreso le está poniendo suma rapidez a esto y se va a ver este viernes. Mañana es feriado, por lo tanto, se va a ver este viernes en la Comisión de Constitución del Senado. Y ha dicho el presidente de esa comisión que pretende que esto se vea entre el viernes y el lunes y el martes, verlo ya en la sala del Senado la próxima semana. Ya, y esos son los pasos, entonces, más rápidos que se van a dar para la potencial tramitación. ¿Cuánto podría darse la discusión en el Senado? ¿El sí o no? ¿Apruebo o rechazo? La próxima semana sí que se vota rápidamente en la comisión. Ahí podría haber una votación. Y de ahí tiene que volver a la Cámara de Diputados para su último trámite legislativo. De ahí, una vez que esto esté ya funcionando, las AFP tendrían 10 días para pasarle el dinero a las personas, a cada persona que pida su dinero para cuando esto esté ya en régimen. Recordemos que son dos cuotas, dos cuotas. Pero claro, todavía queda mucho camino, queda el Senado completo, comisión, sala, vuelve a comisión, luego vuelve a la Cámara de Diputados. Todavía hay camino legislativo para este controvertido proyecto de retiro del 10%, que recordemos, es para enfrentar los problemas de la crisis económica. Y eso también yo creo que hay que ponerlo en la palestra. No, absolutamente. Y te faltó algo, que también es muy relevante, que eventualmente el presidente podría vetar el proyecto. Esto políticamente sería súper incorrecto, sobre todo por lo que ha pasado en el último tiempo. Pero tiene la facultad de hacerlo, porque quien firma el proyecto de ley es el presidente. Es otro elemento. Yo creo, Soledad, que aquí lo principal, lo más importante, es que también hay que tener en cuenta que aquí hay una sobreexpectativa. Yo quiero poner ese punto sobre la mesa para que la gente lo entienda. Hay mucha gente que cree que va a sacar el máximo, que es 4,3 millones de pesos. El promedio, lo ha dicho la superintendencia de pensiones, el promedio, si esto prospera, el promedio de retiro sería de tan solo 1.300.000 pesos. El grueso de la gente va a sacar la parte de abajo de esta posibilidad de retiro. Deja hacerte una pregunta. Hoy día conversábamos en el matinal con el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, respecto de los plazos. Y lo que él establecía, que era que el proyecto presentado por el gobierno respecto al subsidio de los 500.000 pesos, con las condiciones y requisitos que se requieren, saldría después, en términos de tiempo, que esto que podría demorarse más. Claro, y ahí habrá otra pregunta que tendremos que buscar la respuesta o en las autoridades o los parlamentarios que propicen este proyecto. Si se da que salen los dos, la gente va a tener que optar por uno u otro o va a tener la posibilidad de ir por los dos. Por ejemplo, puede darse que alguien saque su 10%, tenga un bono, el bono de 500.000 pesos y pueda obtener el préstamo. Eso también va a ser una situación que se va a tener que dilucidar en las próximas semanas. Eso es algo que el ministro no nos contestó. Gracias, Roberto Sá. Vamos a ver las descripciones más adelante. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros.